Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Com.ar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en este último fin de semana del mes de febrero. Hoy nos ubicamos junto a la autopista Córdoba-Rosario en la ciudad de Oliva, en el predio de Luis Ángel Lanzioni. Desde aquí desarrollaremos nuestro programa de hoy sábado. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nuestro canal de YouTube para que se suscriba es Campo Directo TV. Si les parece, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. El CENAS actualizó su Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina, con el fin de facilitar su cumplimiento por parte de los productores que realizan reproducción. La resolución crea una nueva forma de DOES o determinación obligatoria del estatus sanitario. El Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba comienza su nuevo ciclo webinar. El próximo jueves 11 se dictará la charla sobre atención del paciente cardiópata. Te brindamos un adelanto. En nuestro espacio forrajero hoy hablamos de estrategias para el máximo aprovechamiento de los verdeos de verano. Los forrajes tienen calidad en tanto y en cuanto tengan muy buena digestibilidad. Si nosotros un sorgo forrajero o una moa los vamos a dejar pasar, evidentemente vamos a bajar mucho su digestibilidad. Respetando todas las medidas de seguridad sanitaria, las 24 delegaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería ya reciben trámites, consultas y gestiones a productores y público en general. Lo que Sergio nos dice y continuamente cuando lo hablamos con los gestionales es necesitamos que el productor, que la gente zonal vaya al campo del productor, que lo recorra, que esté, por supuesto que no podemos ir al campo de todos, pero sí poder estar, ir a ver los tambos como están, ir a ver los criaderas cerdo, qué necesitan. Técnicos de Lancioni nos brindan consejos para una eficiente fertilización del trigo. ¿Nos preparamos para una mejor campaña? La mayoría de los productores no lo discute, es algo muy importante el tema de la fertilización en todas sus adopciones. Si bien nosotros tenemos la parte de aplicación de sólidos, pero hay líquido también. Nueva campaña de garbanzo, momento clave para la toma de decisiones, por qué elegir la mejor semilla. A partir de la siembra con semilla fiscalizada, en nuestro caso probemos los cultivares norteños, Felipe Buencenta y Chiara Buencenta. Visitamos a productores agrícolas de Luque, nos relatan su experiencia con el servicio y productos de Roijo. La empresa, por ejemplo, nos brinda confianza, nos brinda asesoramiento, nos brinda cumplimiento en las entregas de los productos. Todo esto y mucho más aquí, en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Muy bien amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. El CENASA actualizó su Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina, con el fin de facilitar su cumplimiento por parte de los productores que realizan reproducción. Al respecto, dialogamos con el médico veterinario del CENASA. El CENASA ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución 77-2021, que viene a reemplazar algunos artículos de la Resolución 67 del 2019. La resolución crea una nueva forma de DOES o determinación obligatoria del estatus sanitario, a través del cual se puede realizar un DOES maestreo. Este DOES maestreo es optativo para los establecimientos de ciclo completo y de cría, no así para los tambos y las cabañas, que sigue siendo obligatorio el DOES total. Que existe el DOES maestreo no significa que el DOES total se haya quedado obsoleto o fuera de uso. Aquellos campos de ciclo completo de que mantienen actividad reproductiva en su establecimiento, pueden realizar el DOES total sin ningún problema. ¿Qué significa el DOES total? Significa realizar un sangrado, una prueba de seronegatividad, en todos los animales susceptibles del establecimiento. En cambio, el DOES muestreo utiliza como base la cantidad de vacas existentes en el campo y todos los toros, toda la categoría de toros. Por lo tanto, para realizar un DOES muestreo, vamos a utilizar, de acuerdo a una tabla, una escala, un porcentaje de los animales a muestrear. La otra diferencia es que con el DOES total, si cuando realizamos el DOES total y da como negativo todos los animales, obtenemos un certificado de libre del establecimiento. En cambio, con el DOES muestreo, lo que vamos a obtener es un estatus de establecimiento negativo. Por lo tanto, aquellos establecimientos que tengan más de 300 vacas, tienen fecha de vencimiento el 31 de julio. Aquellos establecimientos que tengan menos de 300 vacas, tienen como fecha de vencimiento el 30 de noviembre de este año los dos. Lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con un veterinario acreditado para realizar los trabajos en campo, y luego, una vez que tienen los resultados del laboratorio, acercarse a la oficina, acercarlos para que nosotros carguemos los negativos. Cuando los animales dan positivo, el único destino que tienen es la faena exclusiva. No pueden pasar por otros campos, tienen que ir derecho al frigorífico. Continuamos nuestro programa Campo Directo desde el predio de Luis Ángel Lanzioni, aquí en Oliva. El Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba comienza su nuevo ciclo webinar. Todo listo para este próximo 11 de marzo, se dictará la charla sobre la atención del paciente cardiópata. Todo es furosemida, a cargo del doctor Alberto Meder. Estuvimos dialogando con los representantes del Colegio Veterinario. La charla sobre la capacitación, es más que una capacitación, fue una presentación de un proyecto de resolución, de un cambio, del plan de brucelosis, en el que va a haber, el plan de brucelosis, es una reunión que fue coordinada y armada, digamos, desde SENASA, en la cual participamos el Colegio Médico Veterinario y el Ministerio de Cultura y Ganadería de la provincia. Debido a la demanda, lamentablemente quedaron muchos colegas, si pueden ingresar a la sala, porque la veo en tope. Y, bueno, tenemos la primera noticia de cuando fue grabada y está siendo editada, y en estos poquitos días ya va a estar coigada de la página del colegio, de la página oficial del colegio de la provincia de Córdoba. Ya en este jueves 11, arrancamos con el ciclo de capacitaciones, del webinar, tal cual lo ganimos hace desde el año pasado, que son ciclos de charlas, capacitaciones cortas, en las cuales, bueno, vamos trabajando a diferentes referentes de cada área para ir actualizando a los colegas. En este caso, la capacitación con la que vamos a dar la pie este año la va a dictar el doctor Alberto Médico, que es un colega de La Pampa, que es docente también de La Pampa, especialista en medicina federal, en medicina federal y en medicina de pequeños animales, que, bueno, se va a explotar sobre el tema de problemas cardíacos. Y básicamente lo importante, como todas las charlas del ciclo de webinar, es que justamente todo lo que va a buscar el doctor son cosas prácticas, y lo aplicable al otro día con la camisa del que asista a la charla. Los profesores interesados en participar pueden ingresar desde la página del colegio o desde el Facebook, ingresando desde el link, y ahí tienen que ir siguiendo los pasos que le va a decir la plataforma con la que como estamos, para que queden inscritos, se les envía un mail, inscripción, confirman una inscripción, y, bueno, directamente el día de la charla, se tienen que conectar un minutito antes, yo creo que ya están todos duchos ya en el tema de conexión, de Zoom y demás. El costo es totalmente gratuito, igual que todas las capacitaciones que van a estar rodando, el colegio está haciendo un esfuerzo en ese sentido, de tratar de brindarle a colegas todo este tipo de capacitaciones de manera gratuita. A diferencia del año pasado, este año vamos a entregar una certificación a los que asisten a la charla. La capacitación es, las vamos a tratar de explorar en un preciclo, en este primer trimestre, que va a contar de estas bolinas de pequeños animales, que va a ser una cada 20 días, aproximadamente, también vamos a tener un ciclo de bolinas de grandes animales, y después vamos a dictar un seminario sobre anestesiología en pequeños animales, y estamos tratando de armar todo esto, nada más futuro sobre el tema quirúrgico. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María, y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario, soja, 29.620 pesos, trigo, 18.790 pesos, maíz, 17.900 pesos, girasol y sorgo sin cotización. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, tuvimos un remate bastante lindo de 1.100 y alguna cabeza, la hacienda gorda se vendió muy rápido y muy ágil, la vendimos bien, dentro de los valores que se está viendo hoy en el mercado, en Linier, nosotros vendimos hoy el novillito de 350, 360, entre los 168 hasta los 177 pesos, te diría que muy parejo de 173, 174, muy pareja la venta, el novillo más pesado, el novillo hasta de 4.60, 4.70, también hicimos 165 pesos, después el novillo de 4.10, 4.20, mucho novillo anduvo entre los 165 a los 170 y algún novillo un poco más flojo de calidad, por supuesto, entre 150, 160 pesos, algún novillo falto de gordura, después los toros, los toros como siempre, vendimos toros hasta 140 pesos, desde 120 hasta muy parejo ahí en los 130, 140, la vaca buena también anduvo ahí entre los 122, 125, con un máximo de 130, muy buenos precios para la vaca, la invernada fue muy ágil, muy rápida también, algunos lotes se pagaron hasta 230 pesos, ternero liviano, el ternero que está buscado y después algún ternero más pesado, ya hablar de 180, 200 kilos, se pagó ahí entre los 186 hasta los 220 pesos, la hembra también, un poquito más barata la ternera, pero algún lote de ternera liviana también hizo más de 210, 220 pesos y las más pesaditas ahí entre 180, 190 pesos, el lunes próximo en estas instalaciones como siempre, estamos nuevamente en el remate que viene. Y el dólar oficial cerró esta semana a 88 pesos con 50 centavos para la compra, 94 pesos con 50 centavos para la venta. Invitamos a todos ustedes a compartir la primer pausa publicitaria, ya volvemos con estos temas. En nuestro espacio forrajero hoy hablamos de estrategias para el máximo aprovechamiento de los verdeos de verano. Los forrajes tienen calidad en tanto y en cuanto tengan muy buena digestibilidad. Si nosotros un sorgo forrajero o una moa los vamos a dejar pasar, evidentemente vamos a bajar mucho su digestibilidad. Respetando todas las medidas de seguridad sanitaria, las 24 delegaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería ya reciben trámites, consultas y gestiones a productores y público en general. lo que Sergio nos dice y continuamente cuando lo hablamos con los guests zonales es que necesitamos que el productor, que la gente zonal vaya al campo del productor, que lo recorra, que esté, por supuesto que no podemos ir al campo de todos, pero sí poder estar, ir a ver los tambos como están, ir a ver los criaderos cerdos, qué necesitan. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Servicios jurídicos e inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Son tiempos para reinventarse, para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas, romper con los límites geográficos y que te sientas cerca estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos, crecemos, nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubríla www.bccba.org.ar Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Pla Emerge con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Pla Emerge para grano grueso. Pla, conocimiento que hace crecer. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara repuestos, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara repuestos en Cinsacate 03525 402 200 Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. No te relajes porque el virus no se relaja. La pandemia aún no ha pasado. El virus continúa entre nosotros causando inclusive olas de contagios en aquellos países en los cuales se creía que todo estaba superado. Necesitamos la colaboración de toda la sociedad en forma responsable para tratar que en los meses que vienen la situación no tenga la misma gravedad que en meses pasados. La mejor forma es tratando de evitar los contactos estrechos que generen una mayor propagación del virus. Seamos responsables como sociedad para que podamos continuar felices conviviendo con nuestros seres queridos. todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno más que nunca cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Córdoba Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo hoy desde la localidad de Oliva. La carne argentina vuelve a México. Después de 20 años México volverá a comprar carne argentina. Este país dejó de realizar importaciones desde el 2001 por la fiebre aftosa. La buena noticia llegó al cierre del reciente viaje del presidente Alberto Fernández cuando los gobiernos de ambos países confirmaron que se abre el comercio de carne lo que causó satisfacción en el sector exportador. Además los dos mandatarios estuvieron de acuerdo en revisar y modernizar la relación económica y comercial bilateral. Y hoy en nuestro espacio forrajero a cargo del ingeniero agrónomo Pablo Catani hablamos de las estrategias para el mejor aprovechamiento de los verdeos de verano. Vemos el informe. presenta el espacio forrajero Blade repuestos para picadoras de forrajes importador exclusivo en Argentina cabezales Tomay Blade en todo lo que hacemos crecemos juntos punto de ley usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra la primera alfalfa del mercado argentino, mejorada con biotecnología, menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Los forrajes tienen calidad en tanto y en cuanto tengan muy buena digestibilidad. Si nosotros un sorgo forrajero o una moa los vamos a dejar pasar, evidentemente vamos a bajar mucho su digestibilidad. Y si los ponemos en planteo de animales que tienen un rumen muy pequeño o si estamos en planteo de recría, siempre tenemos que apuntar mejor a una buena digestibilidad. Entonces, yo particularmente no sacrificaría el momento de corte. Sí sería muy prolijo en poder elegir cuándo lo vamos a cortar en el horario del día. Como primera medida eliminemos rocío. O sea, una vez que se levantó el rocío, ese es el momento para cortar. Si estamos cortando y acondicionando, lo que tendríamos que hacer sería meter máxima presión a los rodillos acondicionadores, aunque marque la hoja. No nos olvidemos que estamos hablando de especies que tienen tallo suculento. Entonces, tenemos que prácticamente triturar el tallo para que el agua se vaya rapidísimo. En el caso que nosotros querramos cortar con cortadoras sin acondicionadores, vamos a tener un problema grave que no se va a secar porque hay muchísima humedad relativa. Entonces, si tenemos acondicionadores, aprovechemos el tema de la prefloración y apuntemos a forrajes conservados secos, heno. Ahora, si no vamos a tener condiciones de buen secado porque el horario de corte no nos da, porque no tenemos la herramienta, no tenemos algún tipo de estas limitantes, en ese caso ya podríamos sacrificar el tema de heno y nos tendremos que ir a un silaje. Entonces, cuando viene el silaje me preguntan, bueno, pero ¿podemos hacer corte picado directo? La respuesta es no, porque vamos a estar por niveles de materia seca por debajo del 30% de esa materia seca. Entonces, tenemos que trabajar sí o sí con pre-horeo, pero en vez de esperar hasta un 20% de humedad para llegar a hacer un forraje en forma de heno, nos vamos a anticipar y estaremos trabajando, podemos trabajar a partir del 40, 45, 50. Y yo les diría más, en algunos casos 55 no hay problema de picarlo bien parejo, meterlo adentro de la bolsa e inocularlo. Entonces, resumiendo, época de mucha humedad relativa, cortar cuando ya no tenemos humedad relativa, o sea, cuando se levantó el rocío, máxima presión de acondicionado, si no tenemos máxima presión de acondicionado, probablemente no podamos hacer heno y tendremos que pasar a un forraje en forma de silaje y esa va a ser la estrategia para aprovechar la máxima digestibilidad de los verdeos de verano. En la Argentina, protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos. Bemix, el inoculante para silo más usado. Bemix, un producto Nexus Agro. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Min clientes, compañero algunos de los vecinos de la agricultura Americanos de Kirby Alabama, atados en red. Finanzación de la agricultura En orden de possa,öttores en red. Marina Agrícola, atados en red. En las medidas de seguridad sanitaria, las 24 delegaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba ya reciben trámites, consultas y gestiones a productores y público en general. Al respecto, dialogamos con el director de las agencias zonales, el señor Germán Font. Bien, bueno, a partir de la primera semana de febrero comenzó toda la actividad del Ministerio de Agricultura y Ganadería y con ella también toda la presencia de las agencias zonales en el territorio. Comenzaron a atender normalmente como lo venían haciendo años anteriores, pasado la pandemia fue un año muy particular, pero este año la verdad que tenemos una apuesta muy importante a poder trabajar en el territorio a través de las agencias zonales. ¿Cuántas agencias zonales tiene el Ministerio en la provincia de Córdoba? Hoy son 24 las sedes que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la provincia de Córdoba, cubriendo de esta manera todos los departamentos de la provincia de Córdoba. Se podría decir que hay una agencia zonal por departamento donde no quedaría ningún espacio sin cubrir. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece la agencia para solucionarle lo cotidiano al productor? Bueno, vamos cambiando en algunas cosas porque la verdad que, mirá, yo te digo cuando comenzábamos el año pasado, el 2020, con las agencias zonales, decíamos en 4 o 5 años los trámites, que es el principal servicio que hacían las agencias zonales, recibir trámites de marcas y señales, todo lo que es trámites de registro de agroquímicos, de maquinaria, decíamos esos trámites se van a digitalizar. Eso lo decíamos en febrero del 2020. Nos agarró la pandemia y en vez de 4 o 5 años se digitalizaron en 4 o 5 meses. Hoy casi el 90% de los trámites de la provincia de Córdoba en lo que tiene que ver agricultura y ganadería están digitalizados, que era uno de los principales servicios que hacíamos como agencias zonales. No es que hoy las agencias zonales se quedaron sin ese servicio, por el contrario, hoy lo que tienen que hacer es brindarle al productor el servicio de cómo hacerlo a través de internet. Y en lo que decían la capacitación importante que estamos haciendo y empezamos el año pasado en desarrollo territorial, es de qué manera logramos que el agente zonal también sea un agente de territorio y esté continuamente escuchando y estando al lado del productor y viendo qué demandas hay desde el territorio. Estando atento y pudiendo receptar todo lo que los productores estén demandando o construyendo con ideas. Nosotros tenemos muchos programas, como por ejemplo el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, que es un programa que se construye continuamente con ideas que aportan las instituciones, pero también los productores desde el territorio. Lo que Sergio nos dice, y continuamente cuando lo hablamos con los agentes zonales, es que necesitamos que el productor, que el agente zonal vaya al campo del productor, que lo recorra, que esté. Por supuesto que no podemos ir al campo de todos, pero sí poder estar, ir a ver los tambos como están, ir a ver los criaderas cerdo, qué necesitan, porque eso nos da información de poder generar nuevas políticas, nuevas herramientas y llegar con mayores soluciones a los productores agropecuarios. Por lo cual estamos ideando y armando toda una logística para poder llegar a todos los pueblos de la provincia de Córdoba durante el 2021. Como mínimo dos veces al año. Y con el primer semestre, armar todo un cronograma de asistencia y de llegada a los comunes y los municipios, y cada agencia zonal cubrirá los pueblos que le toca en su departamento, y armará una agenda, un cronograma de actividades en ese pueblo. Por ejemplo, el agente zonal, la agencia zonal, llega a un pueblo y un día despliega todas las actividades, armándolo con las entidades locales de productores, con la comuna, con las instituciones que haya, si hay INTA, bueno, si hay SENASA, con todo lo que esté relacionado con el sector agropecuario, armando esa jornada y bajando con todos los programas que tenga el Ministerio de Agricultura y Ganadería para ofrecerlo. Y por otro lado, como lo decíamos también recién, escuchando a los productores agropecuarios y aprovechando esa jornada para tomar todas las demandas, ideas y propuestas que pueda haber desde el sector agropecuario hacia el Ministerio de Agricultura. No se vaya, quédese con nosotros. Una breve pausa, ya volvemos con estos temas. Técnicos de Lancioni nos brindan consejos para una eficiente fertilización del trigo. ¿Nos preparamos para una mejor campaña? La mayoría de los productores no lo discute, es algo muy importante el tema de la fertilización en todas sus adopciones. Si bien nosotros tenemos la parte de aplicación de sólidos, pero hay líquido también. Nueva campaña de garbanzo, momento clave para la toma de decisiones ¿Por qué elegir la mejor semilla? A partir de la siembra con semilla fiscalizada, en nuestro caso probemos los cultivares norteño Felipe Buencenta y Chiara Buencenta. Todo esto y mucho más aquí, en Campo Directo. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron. Siempre Acron. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. PLA presenta Tour de Pulverización Online. Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica, ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización. Comunicate con tu agente oficial PLA y alíneate con el rendimiento. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y Usadas Servicio Técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo y Jesús María Jornada Campo Virtual del IPSDA Miércoles 17 de Marzo Online y Gratuita Ciclo Completo en Sistemas Mixtos La Intensificación Sustentable Establecimiento Santa Elena Guaminí Provincia de Buenos Aires Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Infórmese e inscripción en www.ipsda.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 44 15 8 18 9 Y ahora hablamos de la vacunación contra la aftosa El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la primer campaña de vacunación anual contra la aftosa en Córdoba Así se dispuso durante un encuentro de funcionarios de la Comisión Provincial de Salud y Bienestar Animal y el Senasa Desde la provincia aseguraron que durante el corriente año se prevé alcanzar cerca de 5 millones de bovinos vacunados Durante el encuentro se trató además la implementación de una resolución que apunta a la detección obligatoria del estatus sanitario de los rodeos sobre todo para cría y ciclo completo A continuación y aquí en este preciso lugar los técnicos de Luis Ángel Lanzioni nos brindan consejos para una eficiente fertilización en trigo en la próxima campaña Bueno, actualmente la campaña viene muy bien con una lluvia un poco retrasada lo que hizo que algunos maices se sembraran más tarde de lo normal pero la verdad que la lluvia viene acompañándonos y bueno falta el último tramo pero esperemos que todo siga como ahora para que se pueda concretar una buena cosecha En base a esto que estás diciendo y nuestro tema que estamos haciendo foco hoy en día es la toma de decisiones de los productores ya pensando en la campaña de verdeos de inviernos ¿no? Contanos cómo se prepara Lanzioni para ofrecer el sistema de fertilización en trigo que este año va a ser muy importante Sí, pensamos que el tema de fertilización en trigo va a ser muy bueno nosotros contamos como hace ya varios años con una fertilizadora para hacer aplicaciones de sólidos en un sistema neumático entonces la verdad que nos estamos preparando con la maquinaria con la maquinaria que va a anexa para tener un buen servicio y bueno para prestar un servicio más que se suma a la venta de repuestos y a la venta de maquinaria que tiene Lanzioni realmente es un servicio que como bien lo decís vos es cuestión de viajar de organizarlo para que el productor y a su vez su proveedor no esperen en el campo con el producto estamos en todas las líneas nuestras abiertas para eso la persona que lo atiende directamente lo va a derivar conmigo que estamos en la parte de servicio así que podemos conversar y planificar la futura campaña de trigo tranquilamente la mayoría de los productores no lo discute es algo muy importante el tema de la fertilización en todas sus adopciones si bien nosotros tenemos la parte de aplicación de sólidos pero hay líquido también y bueno cada productor se va evaluando cuál es la mejor alternativa y lo que más se adapta a su sistema productivo nosotros ya hace tres años que estamos prestando este servicio y notamos todos los años un incremento en hectáreas y creo que bueno no se va más es una práctica que exactamente recordarnos las marcas que están representando en el centro de la provincia de Córdoba bueno como bien vos dijiste sobre previa autopista estamos representando a las marcas de Ascanelli Richiger Musillo por supuesto Basal y Pauly que es lo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo y como también muchos saben a partir de septiembre del 2019 somos los importadores de la marca Kuhn es una marca francesa y con una próxima incorporación con la idea de que a finales de marzo o más tarde a mediados de abril llegue una pulverizadora uno de los últimos modelos que lanzó Kuhn es una pulverizadora mediana con mucha tecnología y con una bomba distinta a la que estamos acostumbrados a usar en Argentina una bomba de pulverización y un sistema hidrostático inteligente con la capacidad de tener un ahorro muy importante de combustible así que definimos ese modelo pensamos que es un modelo que se adapta muy bien a nuestra zona y bueno dentro de pronto lo vamos a tener aquí en el predio para que la gente lo pueda probar y ver recordarnos el nombre del modelo de Kuhn el modelo es modelo Fighter como yo decía es un modelo que lanzó Kuhn hace dos años es una máquina de 3000 litros de tanque de producto con un botalón de 32 metros y bueno equipado con piloto automático cortes o sea con toda la tecnología de lo que realmente el productor necesita campo directo participa del CIPAGA círculo de periodistas agropecuarios de Córdoba seguimos acompañando a los amigos de Granaria Sociedad Anónima en Jesús María nueva campaña de garbanzo momento clave para la toma de decisiones ¿por qué elegir la mejor semilla? la palabra del director de Granaria los productores están viendo que los perfiles están bastante bien cargados que los cultivos actuales de la gruesa se están desarrollando en la mayoría de los lugares con mucha normalidad y viendo un poco la meteorología futura vemos que vamos a tener un otoño con agua y que nos indicaría que una vez cosechado la soja estaríamos en condiciones de sembrar garbanzo con un muy buen perfil a eso le sumamos que los precios actuales del garbanzo son muy alentadores y las perspectivas del mercado del garbanzo son muy buenas entonces tendremos una combinación de precio y de posibilidad de siembra ya que vemos que vamos a un otoño con un perfil bien cargado bueno a partir de la de la siembra con semilla fiscalizada en nuestro caso probemos los cultivares norteño Felipe Buencenta y Kiara Buencenta Chañaritos vuelve si Dios quiere el año que viene como semilla fiscalizada de primera multiplicación es decir semilla hija básica bueno el productor que arranca con estos materiales tiene la certeza que va a obtener un mix de calibres determinado es decir que tenga el 9 que aspira a tener el 8 milímetros que aspira a tener o el 7 en el caso de la pureza varietal nos permite que la industria valore más su producto porque el tercer homogéneo se hidrata igual se cocina igual sobre que el garbanzo es indeterminado si además el productor está sembrando un garbanzo mezcla le suma más variabilidad a un sistema de un cultivo indeterminado sumado a que el banco digamos de sanidad que tiene nosotros vendemos semillas que si bien no es necesario por Inace vendemos semillas con certificados que no tiene rabia por supuesto la pureza varietal que hablamos y un muy buen PG entonces lo que hace que el productor arranque la campaña con el pie derecho y después bueno por supuesto se puede quedar con esa parte de esa semilla para sus siguientes siembras nosotros tenemos la variedad por ejemplo Felipe Buenseinta que es un material que da el grueso de la curva de distribución en 8 milímetros poquito de 7 y un poquito de 9 la industria que hace la lata el frasco el tetrabric quiere un material 7 u 8 milímetros de ese tipo es un material noble en el tegumento es un material que hidrata muy parejo y se cocina muy parejo entonces bueno significa que el productor sembró esa semilla de ingenieros Felipe cuando va a las plantas de proceso que se limpie la línea para que no se contamine con otras variedades entonces esos mercados premian que esa mercadería sea que le garanticemos que es tal variedad para el uso industrial hay muchos sistemas ya de trazabilidad o las industrias quieren tener la trazabilidad de la materia prima entonces por un lado u otro le da sustentabilidad y podemos brindar la información necesaria para la trazabilidad es el caso de nuestra semilla que sale con el código QR donde el productor el consumidor de nuestra semilla puede saber en cada momento además evitar que se mezclen variedades la variedad el tamaño el peso de mil puede acceder a través del código QR sobre los últimos análisis de PG de la análisis de rabia que eso hace el banco de información primario para que se pueda hacer un sistema de trazabilidad hemos visto en este reciente año pasado y este premios de 50 60 80 dólares cuando vos das esa trazabilidad y certificas o garantizas la pureza varietal tenemos los amigos de la casa que son los clientes de la corredora a los que les brindamos el servicio de planificación de la producción seguimiento de la producción cosecha logística procesos y la comercialización no solo hacemos un sistema de comisión es un sistema muy transparente habitualmente en nuestra oficina se cruza el productor con el exportador cuando hacemos un contrato salen las dos partes asesoramiento y o seguimiento y o planificación en base a lo que quieran los productores así que siéntanse libre de llegarse a charlar sobre el carros a continuación la agenda de campo directo las principales actividades del agro y la industria para esta semana la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de córdoba dará inicio el 5 de marzo a un nuevo ciclo de cursos complementario de la tecnicatura universitaria en jardinería y floricultura en esta oportunidad el tema a desarrollar será jardines nativos biodiversos en entornos urbanos la propuesta está dirigida a profesionales estudiantes y público en general y será de manera virtual no tiene costo pero se requiere de inscripción previa en la página de la facultad entre el 2 de marzo y el 1 de abril la estación experimental agropecuaria Chubut del INTA ofrecerá un curso con modalidad virtual sobre cría casera de gallinas el mismo brinda conocimientos básicos sobre la cría para obtener huevos y carnes a nivel familiar para ello presenta el paso a paso para iniciar la actividad el armado del lugar para los pollitos y la construcción del gallinero también ofrece recomendaciones de equipamiento cuidado de las aves alimentación y sanidad última pausa en campo directo ya volvemos con este tema visitamos a productores agrícolas de Luque nos relatan su experiencia con el servicio y productos de Roijo la empresa por ejemplo nos brinda confianza nos brinda asesoramiento nos brinda cumplimiento en las entregas de los productos todo esto y mucho más aquí en campo directo si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio Quevedo Canabese concesionario oficial de Crucianelli y Estara maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese en Uncativo y Zona ahora también en Jesús María para el Norte Cordobés 3572 58 54 08 En 2020 nos transformamos porque creemos que transformarse es adaptarse transformarse es evolucionar transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno transformarse es cambiar es crecer En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible Piersanti Buenas cosechas Luis Ángel Lanzioni importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario a metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades producir soñar avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli la fuerza de la innovación Muy bien queridos amigos últimos minutos de nuestro programa Campo Directo hoy desde el imponente predio que tiene Luis Ángel Lanzioni en la autopista Córdoba Rosario en la ciudad de Oliva Nos vamos por unos minutos a Luque visitamos a productores agrícolas que nos cuentan sus testimonios sobre el servicio y los productos de Rojo Soy el ingeniero agrónomo Julián Varas y trabajo en la sucursal de Rojo desde hace tres años Ellos son clientes históricos ya de Rojo que siempre han apostado a la agricultura más allá de la de la venta es generar una rentabilidad no solamente hacia la empresa sino también hacia los productores Como principales atributos de Rojo hoy en día es el asesoramiento técnico una amplia paleta de productos un depósito premium con habilitación casa de 2.400 metros cuadrados y sobre todo cumplir las necesidades de los productores y de cada productor ya sea en precio o financiación siempre en pro de obtener mejores resultados y comodidad Soy Luis Bostico estamos ubicados tres kilómetros al sur de Luque en el campo de Ángel Bostico que es mi padre de aquel lado estamos con mi hijo Santiago que también está también está abocado a la producción agropecuaria la actividad que hoy estamos desarrollando es netamente agricultura y bueno hoy la explotación es maíz y después soja Rojo me acuerdo de su nacimiento cuando se presentó la empresa en Villa Rosario debe hacer como 20 y pico de años fácil y bueno y de ahí siempre fui comprando algunas cosas en Villa Rosario y después cuando se instalaron acá en Luque la gente que está en Luque que estuvo y está gente que estuvo permanentemente al servicio del productor y siempre sumando o sea facilitándole las cosas para lograr una muy buena relación de las dos partes la empresa por ejemplo nos brinda confianza nos brinda asesoramiento nos brinda cumplimiento en las entregas de los productos cuando hay un volumen es importante los precios realmente son muy importantes y bueno eso son todas cosas que van haciendo que uno perdure como cliente y que la empresa perdure con nosotros como proveedora tenemos el asesoramiento acá en Luque principalmente de Julián Varas hoy es el técnico que está responsable de la sucursal y realmente siempre ha sido excelente con nosotros si la entrega está pactada para el día 5 el día 4 ya nos están hablando de logística para ver cómo vamos a hacer quién va a recibir dónde vamos a descargar yo diría que en ese sentido excelente y por ahí bueno por ahí se nos escapa la tortuga y nos hace falta 20 litros de alguna cosa o para finalizar un tratamiento Julián necesitamos y Julián se encarga de que no nos falte de que en el momento esté es una empresa en la que se puede confiar siempre cuando levantamos el teléfono y decimos mirá necesitaríamos que venga el camión o tal cosa y el camión está o sea que esas cosas realmente son muy valorables si yo me encuentro con otro colega otro productor pecuario no tengo ningún inconveniente recomendarle Royjo porque el cumplimiento siempre ha sido excelente de parte de la empresa con nosotros o sea que es muy recomendable bueno Royjo está ubicado en todo lo que es el centro de Córdoba con más de 13 sucursales y eso nos da la ventaja de tener conocimiento de una amplia variedad de cultivos no solamente de un técnico sino de varios técnicos se adapta siempre a la necesidad de cada productor de manera puntual cubriendo las necesidades ya sea de una venta de contado canje cereal o financiaciones en dólares o en pesos auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien queridos amigos y esto ha sido todo por hoy queremos agradecer los llamados las comunicaciones los correos que hemos recibido en nuestra producción en las próximas semanas estaremos respondiendo y emitiendo los informes que nos piden habitualmente les recordamos que pueden comunicarse con la producción de Campo Directo al teléfono 0351-15511-8446 nuestro portal de internet www.campodirecto.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram nuestro canal de Youtube para que se suscriban es Campo Directo TV muchísimas gracias por la compañía nos reencontramos con ustedes nuevamente el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba buen fin de semana ¡Gracias! 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 Una producción de Multimedio GS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!